Bienvenidos a Digitalizados, la carrera por la transformación digital. Ha llegado el momento ya de conocer quién es el gran ganador de esta carrera por la transformación digital. Comenzaremos con Ciudad Capital. El desafío que tuvieron ambos es hacer un sándwich que superara en ventas a su sándwich estrella. Quiero ver los resultados. El 20 Feriado Regional Ahora y Siempre. Pide nuestro nuevo sándwich, sácale una foto, etiquétanos y recibe tu próximo delivery gratis. Y acá están los números. 20 Feriado Ahora y Siempre, facturado 151. Natalia, Ciudad Capital, ¿pasó el desafío? Sí, pasaron el desafío. Muy bien. Los felicito muchachos. Con esto ya se mantienen en competencia. Ahora es el turno de Club Dulce. Jimena, tu tercer desafío era encontrar un sistema para monitorear el horario de entrada y de salida de los niños. Quiero ver el resultado. Ah, estas son las cámaras que están en la entrada. Gracias por las nuevas implementaciones. Estoy feliz de poder ver a nuestros hijos mientras están en el after. Y acá está la base de datos de tus clientes. Y hay seis nuevos clientes que están en verde. Daniela, ¿podríamos decir entonces que pasó su desafío? Podríamos decir que Club Dulce... ¡Pasó el desafío! ¡Bacán! Buena, Jimena. Muchas gracias, Jimena. Y con esto sigues en competencia. Y ahora es el turno de Verde Puro. Bueno, Sol, tu tercer desafío era generar un prototipo y sumar luces. Y lo segundo, generar una planificación que te permita irte de vacaciones con tu pequeña hija. Aquí está. Perfecto. Lo primero, el prototipo que tenías que hacer. Aquí, fotos de las luces. Programación mensual. Programación semanal. Perfecto. Y tercero, las vacaciones. Unas fotos tuyas con la Mati. Inti. Verde Puro pasó su tercer desafío. Acá está mi opinión. Pasó su tercer desafío. Muy bien, muy bien. Por lo tanto, Soledad, tienes un punto menos que tus competidores. Sin embargo, te debo contar que continúas en competencia. Porque ahora nuestros coaches se van a deliberar y ya sabremos quién es el gran ganador de esta carrera por la transformación digital. Mira, Ciudad Capital me parece un buen equipo, pero al final esto es un negocio. Hay que ver cómo se hacen de la seguridad de la empresa que les permita escalar. Tienen que encontrar su punto de diferenciación. Es muy difícil que siga, que perdure en el tiempo. Probablemente va a morir ahí. ¿Qué te pareció Club Dulce? Lo veo bien. Creo que funciona el producto. Pero no creo que tenga un tremendo desafío. No sé de dónde va a sacar el músculo para crecer. Este no ha tenido ninguna cierta disrupción en estos cuatro años que haga pensar que tome en el fondo apuestas ganadoras. Pero Daniela, francamente, ¿qué opinas de Verdeput? Yo creo que Soledad debiera asociarse con alguien que esté presente en el día a día. Si no lo hace, la quiebra está en la vuelta de la gina. Uno ve por una parte algo que uno podría como querer invertir, pero por otra parte una estructura organizacional y una empresa que no creo que dé el ancho para esta oportunidad de mercado. Señores, ha llegado el momento de conocer quién de ustedes se llevará el millonario premio en implementación tecnológica. Les quiero contar que el jurado ha considerado tres elementos para elegir el ganador. Primero, el trabajo realizado durante los tres desafíos. Segundo, la transformación digital del negocio. Y tercero, el potencial a futuro de él o los empresarios. De tal manera, el ganador de Digitalizados es... Ciudad Capital. Ellos son los ganadores. Ciudad Capital, desde la serena entonces, son los ganadores de Digitalizados para esta temporada. Felicitaciones a ambos y así concluye Digitalizados la carrera por la transformación digital. Los ganadores se llevan un millonario premio en implementación tecnológica y la experiencia que ha transformado su mentalidad empresarial para siempre. Será hasta pronto. Muchas gracias. Hola Eduardo, ¿cómo estáis? Te queríamos contar que estuvo súper bella la experiencia. Cambiamos la mentalidad con el tema de la digitalización. El negocio anda súper bien y entendimos que la importancia de la digitalización con las PyME es un pilar fundamental hoy en día. Gracias chicos, les tomo el pedido. Mucho es este gasto el Digitalizados por la plataforma Intelli y eso igual es como medio loco. De hecho hoy día nos invitaron a la radio a una pequeña entrevista para contar toda esta experiencia también de... Siempre hemos tenido algo para la nulilla, pero hoy en día claro, somos más reconocidos. Mucha gente nos pregunta. Ha generado que el local tenga más flujo. Yo le diría a otras PyMEs que se atreveran a aceptar el desafío porque pasamos de ser una PyME que trabaja con papel y lápiz y el día está totalmente digitalizado. Así que ha sido un ganar-ganar. Y este verano los esperamos a todos acá en la Ciudad Capital. Búsquenlo en las redes sociales, en Twitter, en Instagram, Ciudad Capital La Serena. Los esperamos en La Serena. ¡Chau! ¡Chau, chau!